Vamos a hacer un análisis. Hasta en los artículos míos, si es tan amable, mija, búscame el Jaya que está allá afuera. Yo vengo diciendo del Jaya, el periódico El Jaya que está en la información, al ladito está ahí. Vengo diciendo, y lo dije antes, que donde está la OEA, yo dejo de no creer mucho. La OEA, desde hace unos 20 años, que Juan Bo estaba vivo y estaba con toda su actitud cuerda, decía Juan Bo, esas instituciones han degenerado tanto que no hacen las cosas ocultas en su papel de representar a Estados Unidos y la política. Y oigan bien, en todo Estado, siempre ha sido así en Estados Unidos, está el presidente, pero aquí abajo, por debajo del presidente, hay organizaciones de mano negra o residuales, que debe ser el nombre, encargadas de hacer vainas sucias en otros países. Y le puedo poner ejemplo de que en Estados Unidos se ha dado históricamente así. cuando la Segunda Guerra Mundial, el narcotráfico italiano, el narcotráfico italiano, jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial para producir el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Esos tipos hicieron un trabajo y eso, esa liga que se producía entre el narco, los militares, los franceses, los italianos, Estados Unidos, la CIA, la FBI, era un sector que se encargaba de hacer esos contactos. quiero decirle con esto que Estados Unidos siempre ha tenido sectores para hacer esa diablura. Inclusive, la última de esos casos así muy conocidos fue de aquel militar de la CIA que trabajaba en los países árabes y quería tener más dinero, por supuesto, para combatir supuestamente el narcotráfico en Afganistán. pero el Congreso entendió que no había por qué darle más dinero y él decidió a ese sector negro o manos residuales pedirle que le permitieran vender armas a los países de América Latina para acumular ese capital y usar esos dólares para combatir el narcotráfico DIC. Entonces, queda claro que en Estados Unidos eso se ha venido dando. En los últimos tiempos, Estados Unidos está usando casi de una forma abierta, vulgar a estas organizaciones como son la OEA y organizaciones que eran de cierto prestigio y que al principio jugaron papeles setelares y por eso le encanta poner como secretario de la OEA a individuos que se prestan que se prestan individuos que se prestan para participar y hacer vagabundería como es el caso de Luis Almagro Almagro. Buena 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 noche Buena Dígame Buena noche ¿me escucha? Si te escucho Oh Manolo yo siempre he tenido la curiosidad de llamarle a usted porque yo lo participo yo lo veo siempre entonces óiganme lo que le voy a decir por Dios vete al paso que yo no quiero que te quiten el programita la vaina vete al paso que tú sabes como son estos buitres ¿entiendes? ¿y qué tú llamas al paso? porque yo no entiendo ¿qué yo estoy haciendo que debo ir al paso? Tú sabes que a veces las expresiones las magnifican tú entiendes y te pueden hacer un daño yo no quiero que tu programa se joda espérate entonces aparte de eso yo quiero hacer un aporte para tu programa para que no se lo quiten porque tú dices que está muy mal ¿verdad? Yo te voy a aportar a algo mensual te lo voy a mandar para que no se quiten tu programa oíste pero es una babosada o es de verdad te voy a regalar alguna bonita de esas de las que te gustan no hombre no tú estás de cómico cómico tú estás de cómico de cómico estoy yo jarto coño usted está de cómico usted es un charlatán usted está loqueando vaya a joder con otra vaina usted es de Leonel y por eso está con esa actitud por eso está con esa caballada por ese país está jodido como gente como usted por eso está jodido como baboso como usted porque no tienen donde discernir óyeme esta noche para que aprenda aprenda oye mira la OEA junto con Leonel lovincho Roberto Rosario son los responsables de la actividad del 16 esos malvados son partes responsables motivado apoyado por unas vainas llamadas finjo participación ciudadana y también parte de los grupos de los popis de la bandera nacional parte de esos grupos ahí hay grupos de la CIA los popis ahí hay grupos que los financia los financia Estados Unidos creado por Jim Brouster el embajador maricón que tenía un esposo hombre y no respetó que aquí no se permiten las leyes no permiten que se casen hombre con hombre y ese tío desrompió las reglas por encima de esa vaina y asistía a actividades sociales ese desgraciado con su maricón al lado dando un mal ejemplo y no solamente eso ese tipo le consiguió fondo a la organización de maricones del país ¿por qué? porque le interesaba crear grupos tipo los popis tipo parte de los que estuvieron en la bandera que son jóvenes que tienen inquietudes pero hay momentos que como no tienen una ideología no tienen una conceptualización no tienen un programa te dicen una vaina buena y después te meten la pata en otra y te lo voy a demostrar ¿no? 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 ¡Gracias!